El Colegio Dominicano de Periodistas tiene sus votaciones precisamente hoy aquí en este lugar que es elegante, el Club Esperanza de San Francisco de Macorís. Vamos a ver algunas impresiones precisamente del desarrollo de las votaciones aquí en este recinto. Veamos. Los ánimos están muy buenos, ya inició el proceso, ha avanzado mucho. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde estaremos aquí en el Club Esperanza de San Francisco de Macorís. Con un total de 126 periodistas y relacionistas que están convocados a participar de estas elecciones. Nosotros junto a un gran equipo de hombres y mujeres conformamos la plancha número 2 que tiene como propósito innovar e institucionalizar este Colegio Dominicano de Periodistas con importantes propuestas que ya presentamos la semana pasada y que se hizo por primera vez porque no se había hecho esto antes de presentar propuestas. Así es que les esperamos a los periodistas para que acudan a votar en el día de hoy. A esto de las votaciones, ya que tú eres uno de los que vas a terciar. Sí, los ánimos están muy buenos. Nosotros hemos hecho el trabajo para nosotros en el día de hoy que ha vivido y glorioso aquí en San Francisco de Macorís. El colegio es una fiesta de la democracia. Estamos contentos, estamos con alegría porque de este proceso seguro que nosotros vamos a salir fortalecidos, vamos a salir... Lo que esperamos es que hacemos el llamado a todos los miembros del colegio a que voten por la plancha número 1. Estaremos contribuyendo a la institucionalidad y garantizar sobre todo el trabajo que necesitan los periodistas de aquí de San Francisco de Macorís. Nelson Abreu, uno de los periodistas más longevos, podríamos decirlo, por decirlo de alguna manera, de San Francisco de Macorís. El proceso de lo que es precisamente estas votaciones y hasta ahora los progresos que tú le ves al periodismo en San Francisco de Macorís. Mira, para mí las elecciones del sindicato como del Colegio Dominicano en el periodista es tan importante como elegir al presidente de la República, senador y diputado, director y sindicato. Porque esto es lo que sienta la democracia, la plataforma del derecho, el derecho a elegir, el derecho a hablar, el derecho a predicar, el derecho a hacer las cosas y decir las cosas con honradez, con honestidad. Esto es para mí lo máximo. Por lo tanto, esto se debe desarrollar en este día con una serie de hermandad, amistad, compañerismo y de colegas para allá y para acá. Quiero decir, la elección del abrazo de todos nosotros los colegas de San Francisco de Macorís, del país, de la República Dominicana. Martín, como presidente saliente, ¿cuáles son tus perspectivas en relación a lo que está desarrollándose aquí? ¿Y cuáles tú crees que son los caminos que va a seguir precisamente el Colegio Dominicano de Periodistas aquí en San Francisco de Macorís? Comenzando por lo último, creemos que el colegio debe continuar con la institucionalidad. El trabajo que hemos realizado en esta gestión debe ser para las áreas que se entienda que hay que fortalecer. Logramos muchas actividades. Mantuvimos las actividades recreativas y las informativas. En ese aspecto, creemos que ese trabajo es soporte para la plancha que, en este caso, nosotros sustentamos, que es la plancha número uno. Ese es nuestro deseo. Pero pensamos que, de todas formas, el colegio va a seguir apegado a institucionalidad, que es lo fundamental. Desde el Centro de Votación de San Francisco de Macorís, del Colegio Dominicano de Periodistas, reportó para ustedes Héctor Jason. Gracias por ver el video.